Mírala, mírame la cara, mírame la cara, no me lo ve en la cara, ya te tengo el regalo para el 14 de febrero, mentira, ay no, papi te vas de la casa, ay, que me voy de la casa vieja, es un regalo bueno, no, lo que yo estoy pensando, papi lo que yo he querido siempre, un trío con el vecino rubio fue tan riquísimo, como es eso de que tú quieres un trío conmigo y con el vecino, que falta de respeto es eso, papi no, no, contigo no, con el vecino, y malay, pero porque tú eres mal y malay, mira ya se me quitaron las ganas, ya 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 ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya se me quitaron las ganas, bueno porque se te vayan quitando las ganas, que se te quitaron las ganas, y malay, pero es que de verdad, es que te pasa era, era, era una cosa que a ti te gusta mucho, piensa, ¿me lo vas a decir o no me lo vas a decir? Si no me lo dices, me voy con el vecino rubio, pues yo, no, no te lo digo, mira, por el 14 de febrero, te voy a regalar un carro, y con qué dinero lo vas a pagar muchacha yo vengo orando del año 1982 mira ya tengo el dinero del down payment aquí completo no te lo voy a dar y que tú con el dinero eres muy peligrosa tú eres más peligrosa que un mono con metralleta no te lo voy a cambiar esto ha cambiado bueno toma guárdalo tú viste viste que yo he cambiado y es verdad no te fuiste corriendo con el dinero y y como voy a cambiar a partir de ahora porque imagínate tú que con este dinero yo me voy a operar en michael mary soy jory y me voy a hacer ver lo que no 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 y como que paico media es para el carro para y para y no no eso es para el carro en el camino tú y verán sobre lo del carro también vecino me lleven su carro después yo tranquilo voy a cambiar es vecino le deseo a todo un feliz día del amor Música